El ataque a la casa del gobernador, recordamos que se dispusieron medidas inmediatamente el mismo día y ahora, sorpresivamente esta mañana, se realizaron algunos allanamientos con detenidos y secuestros de armas. Las tropas de operaciones especiales y la división judiciales de la unidad regional 2 realizaron y se siguen realizando una serie de allanamientos ordenados por la jueza María Luisa Pérez Vara en el marco de la investigación por el ataque a balazos a la casa de Antonio Bonfatti. A las 8 de la mañana habían detenido a varias personas y habían secuestrado armas de fuego. Los nuevos operativos se llevaban adelante en distintos puntos de la ciudad a partir de nuevas pistas que habrían surgido de las pesquisas que se realizaron tras el atentado del viernes 11 de octubre allí en Darragueira y Gallo, en el barrio de Alberdi, donde vive el primer mandatario de la provincia de Santa Fe. Nuevos allanamientos y estaremos minuto a minuto con las informaciones porque va a haber una conferencia de prensa donde brindarán detalles.